¡Suscríbete! 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 A ver, ¿ustedes? ¿Por qué a ustedes, caramba, que son tan excelentes amigas, que se han querido, que han dialogado sobre todos los pesares de la vida, la muerte y el amor? ¡Caramba, se ponen en estas! No, ni más faltaba. A ver, razonen... ¡Diablo! ¡Diablo! Aquí el doctor Alirio Perafán, con su sabiduría cachaca de medio pelo. Si yo me voy de este sitio, es por culpa suya. Porque no ha hecho sino atravesarse en mi vida. Y cuando pienso que por fin me liberé de usted, llega como una sanguijuela a sorberse el mismo charco. ¡No, no, caramba, nidia! Querido por favor, me voy con tristeza en el alma. No pude, no me dejaron seguir siendo, nidia, latiente, muchas gracias, cutra, infame, estropajo, inmundo, cebolla, mojicón, asqueroso, muchas gracias. ¡Nidia, por favor! Bueno, don Sandro, muchísimas gracias. La verdad, pasé muy rico. Bueno, me alegra que me digas una cosa así, sobre todo si es de corazón. ¿Y por qué lo duda? ¿Qué sé yo? Viste que vos siempre decís que yo soy muy invasivo, que soy intenso, como dicen ustedes. Sí, pero ¿sabe qué? Hoy realmente hubo un cambio muy refrescante porque usted hoy no estaba tratando de descrestarme todo el tiempo. La verdad fue todo un esfuerzo, ¿no? Pero me puse el compromiso de dejar que las cosas pasen tranquilas, ¿no? Que todo tome su curso natural, que fluyan, ¿eh? Sin presionarlas. Qué bueno, o sea, mejor dicho, como vamos, vamos bien. Ven, chao. Que pases una buena noche. Lo mismo. Lina, ¿cómo te va? Sandro Virisic. ¿En qué andas? ¿Estás libre para esta noche? Oiga, aterrice. Pero aterrice despacio porque de pronto ahí se es tutana. Boba, me asustó. Más boba parece otara. Dígame, ¿dónde dejó al príncipe azul que me la dejó así como tan idiotizada? ¿Qué? Ay, igual príncipe azul ni qué nada, mi hijita. Eso es más bien un lobo disfrazado de oveja que me tiene más despista. Ajá. Bueno, ya me contó el milagro. A ver, el santo me queda muy fácil para adivinar. El que la tiene con esos ojitos de hormelones es Sandro. ¿Por qué? Es la tercera vez que la veo así. No, señora, no sea tan exagerada. Lo que sí me toca admitir es que... Ay, ¿sabes qué? Yo a ese hombre no he podido descifrarlo. Sigo preguntándome a qué es lo que está jugando. Grabe la cosa, señorita, ¿por qué? Por ahí, por el caminito de la curiosidad se llega fácil al caminito del amor. Y le digo una cosa, señorita, cuando a uno un tipo se le vuelve tema de conversación es porque ya se está metiendo donde uno no quiere. Hola, Adriana. ¿Cómo te va, Sandro? Habla. Escúchame, quiero que me escuches una cosita. O sea, estuve pensando mucho en nosotros y quiero tener una relación más tranquila. Quiero que no haya mentiras entre los dos. Quiero que las cosas fluyan, sin necesidad de presionarlas. Hola. Hola. Hola, Leila. ¿Cómo te va? Sandro, Willisich, ¿cómo andás? Escúchame una cosita. Bien, bien, bien. No, quiero que me escuches. Estuve pensando mucho en nosotros dos. Me hice el firme propósito de que nuestra relación sea... Hola, Tatela. Adiviná quién habla. Che, pero qué histérica que están a vos. Ya va. Perdóname, pero la verdad es que no me podía dormir y tenía tu cara atravesada todo el tiempo. No es otra cosa que pensar en vos. Sandro, ¿tú sabes qué horas son? ¿Estás tomado, despechado? ¿O es que en Argentina acostumbran a visitar a la gente a estas horas? No, no. Y mira, si hay algo que me enseñó este país es que el amor no tiene ni horario ni fecha en el calendario. Y además yo creo que la noche todavía es bastante joven, ¿no es cierto? Para los amantes furtivos. ¿Sabes una cosa? No estoy para estos juegos. ¿Cómo, cómo juegos? Así llamás a lo que tenemos entre nosotros, ahora es un juego. ¿A qué viniste? Ya te lo dije, ya te lo dije, Laura. No me podía dormir, tenía una mujer atravesada entre los párpados y resulta que esa mujer sos vos. No me digas, ahorita te dio la auritis. Y claro, vamos a visitarla, no importa si está cansada o está dormida. Igual ella me va a recibir a cualquier hora. Pero cuando yo te pedí el favor que me ayudaras con un hombre que me estaba molestando, ahí sí defiéndete como puedas. Óyeme, qué cariño tan incondicional, me tienes obnubilada. Pero pará, no me vas a decir que estás molesta por eso vos. Mira, ¿sabes? Tengo muchas cosas en la cabeza en este momento y no creo que sea un buen momento para que estés en mi casa. ¿Por qué no hablamos mañana? ¿Qué pasa? ¿El tipo que te molesta está acá? Decime porque voy y lo saco las patadas. ¿Entonces lo saco las patadas? ¿Qué es? Aquí no hay nadie. Y bueno, te saco más razón, Laura. ¿Por qué no me servís un trago? Óyeme, qué intenso. ¿No te cansas? No, no. Y menos si es para pasar un buen rato con una mujer como vos. A ver, Sandro, yo sé que tú eres un tipo muy bien plantado, muy maduro, pero ¿sabes que no todos somos tan perfectos como tú? Algunas personas necesitamos pensar a solas, ¿sí me entiendes? A ver, Laura, ¿me puedes explicar qué pasa? Porque la verdad que estás irreconocible. Sí, y si seguimos hablando vas a conocer el lado oscuro de Laura Vélez y no creo que te guste para nada. Entonces, ¿por qué no me dejas aquí solita, amanzándolo? Y hablamos mañana, ¿te parece? Y no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer para que cambies de opinión. No, gracias. Y gracias por la visita, muy lindo todo. Pero adiós. ¿Segura que vas a estar bien? Segurísima. Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapayoso. Él se enamora al instante, ese es Pedro el Escamoso. Se levanta a tu una silla, su melena es muy bacana.